Yo no sé a dónde voy, pero contigo, oye. Yo no sé a dónde voy, pero me voy contigo. Yo no sé a dónde voy, pero contigo, oye. Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la plaga. Solecito que brilla en la mañana, pa' que luzca de una forma batana. Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo a la playa. Solecito que brilla en la mañana, pa' que luzca de una forma batana. Por favor, compañero, oye. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!